Sí se le reconoce y le explico las razones. El ingeniero Ángel Zurita fue candidato y fue el candidato ganador de las elecciones del 2011. Pero las elecciones del 2011 no fueron reconocidas. Entonces, la persona que fue reconocida, la persona que está inscrita en los registros públicos nacionales y cuyo mandato venció a fines del 2012, es el ingeniero Max Huerta, que había sido el decano elegido para el periodo 2010-2011. Entonces, si dentro de lo legal, el ingeniero Zurita no fue nunca reconocido como el decano... Entonces, el candidato en este proceso. Las personas que cuestionan el tema, tenían una alternativa, un lugar de cuestionar o presentar a otro candidato. O sea, la candidatura equilibrada, hasta que se reúna un grupo de ingenieros y que decidan proponer una estrategia que se hubieran presentado. Hubiera sido la mejor forma, yo, pero normalmente hubiera preferido que hubiesen dos candidatos. Pero creo que lo fundamental es que el ejercicio del poder se realice por la vía democrática y en función a los votos de los ingenieros. En todo caso, ¿cuál sería el llamado, la invocación, el mensaje que daría a los miembros de la orden para que definitivamente ya con estas elecciones se restituya la institucionalidad en el Consejo Departamental Ancash? Le agradezco mucho la oportunidad. El llamado es el siguiente. El Colegio de Ingenieros, la institucionalidad de Máster, es bastante apegado a las formalidades y es bastante apasionado en lo que es su actuación. El año 2012 no ha sido afortunado para el Colegio de Ingenieros, ya ha habido críticas específicamente vinculadas a Aguaraz por hechos nochornosos que se dieron producto de la existencia de los autoridades. problemas que han sido aplicados. He tenido ocasiones de conversar con el ingeniero Max Huerta, con el decano que estoy, con el dejo que fui a la elección noctualidad del Instituto de Ingenieros Unitar. Todo lo que he ofrecido es de poner actitudes en nombre de la institución, en nombre del Colegio del Perú, entonces es que permitir que se realicen estas elecciones y que sea el voto responsable del ingeniero el que decida quiénes serán sus nuevas autoridades. En invocación a los ingenieros, especialmente a los ingenieros de Guaraz, que puedan atendir masivamente a la elección del día domingo y que su voto sea el punto a través del cual se recupera la institucionalidad de su localidad y de esos sectores de nuestra institución.